Motivación matutina para empezar tu día. Conecta con Dios y cambia tu vida para siempre. La abundancia y la prosperidad están a nuestro alcance cuando activamos el poder de nuestra mente y nos alineamos con las energías positivas del universo. Al adoptar una mentalidad de gratitud, confianza y amor, podemos atraer riqueza y bienestar en todas sus formas. Recuerda, tú tienes el poder de transformar tu vida y alcanzar tus sueños más grandes. La vida usualmente nos presenta desafíos y obstáculos que muchas veces nos llevan a cuestionar nuestras capacidades y nuestro propósito. Sin embargo, hay una verdad fundamental que debemos recordar. Dios es la fuente de nuestra provisión y sus riquezas fluyen hacia nosotros de manera abundante y constante. Realmente cuando comprendemos y abrazamos esta verdad, podemos vivir con la certeza de que todas nuestras necesidades serán satisfechas de acuerdo con su riqueza y generosidad. Es muy importante que cada día tomemos tiempo para declarar la bondad de Dios sobre nuestras vidas. Esto no es algo que debemos hacer de vez en cuando, sino que debe convertirse en un hábito diario. Al hablar de victoria sobre nuestro futuro, estamos afirmando nuestra fe en las promesas divinas y estableciendo un patrón de pensamiento positivo que nos guía hacia el éxito y la realización personal. Debemos recordarnos constantemente que somos bendecidos, fuertes y saludables. Estas declaraciones positivas atraerán más de lo mismo a nuestras vidas. Escucha. Si deseas avanzar hacia un futuro lleno de bendiciones, es vital dejar atrás las cosas que nos envenenan. Muchas personas se aferran a las decepciones, los fracasos y las malas experiencias del pasado. Esas memorias pueden convertirse en anclas que nos impiden volar alto como águilas. En lugar de alimentar lo que no funcionó, debemos enfocar nuestra energía en las oportunidades y posibilidades que Dios pone frente a nosotros. La vida nos enseña que la lluvia cae sobre justos e injustos y todos enfrentamos dificultades. La gran diferencia radica en cómo respondemos a esos desafíos. No necesitas rogarle a nadie para que se quede en tu vida. No necesitas rogarle a nadie para que se quede en tu vida. Eres un regalo, un premio excepcional. Si alguien no valora quién eres, deja que se vaya. Porque Dios enviará a personas que te aprecien verdaderamente. Aquel que importa, el que controla el universo, te cuida y está elaborando su plan perfecto para tu vida. Las escrituras nos dicen que Dios se complace en la prosperidad de sus siervos y debemos luchar contra cualquier pensamiento que sugiera que la pobreza y la derrota son señales de humildad. no tienen nada que ver con la humildad. Al contrario, nuestras vidas deben ser ejemplos de prosperidad, de bendición, para que otros vean el poder de Dios obrando en nosotros. Y puede que parezca que no está sucediendo nada, pero Dios está trabajando siempre a nuestro favor. Él está alineando circunstancias, quitando del camino a las personas equivocadas y organizando las oportunidades que necesitamos. Es esencial no solo confiar en Dios, sino también confiar en su tiempo. La paciencia y la fe nos permitirán ver las bendiciones manifestarse en nuestras vidas. El tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Escucha, la vida es demasiado corta para perder el tiempo con personas que no comparten nuestros sueños y aspiraciones. Tu tiempo es valioso y debes protegerlo, invirtiéndolo en relaciones y actividades que te impulsen hacia tu destino. Al final de la vida, estarás frente a Dios, no frente a las personas que intentaron detenerte. Él te ha confiado un regalo, una tarea especial que solo tú puedes cumplir. Es tu responsabilidad convertirte en la persona que Dios te creó para ser. Así que toma medidas audaces para proteger y nutrir tus sueños. Confía en que Dios te guiará a cada paso del camino. Recuerda siempre que el universo y Dios están trabajando a tu favor. Graba esto en tu mente. La verdadera transformación comienza en tu interior y se refleja en cada aspecto de tu vida. Es por esta razón que la oración constante es una poderosa herramienta. Porque no solo nos conecta con Dios, sino que también fortalece nuestra determinación y nuestra fe. Trabaja en nuestro mundo interior. Cuando oramos, podemos pedir por nuestras necesidades y confiar en que serán satisfechas de acuerdo con la voluntad divina. Y ahora, te pido que me acompañes en esta poderosa oración. Repítela con amor y fe. Amado Dios, en esta hermosa mañana, reconocemos con el corazón que tú eres la fuente de toda provisión y abundancia. Hoy confiamos en que cada una de nuestras necesidades serán satisfechas según tus riquezas en gloria. Gracias Dios por cada oportunidad y cada bendición. Hoy nos comprometemos a declarar cada día la bondad de tu nombre sobre nuestras vidas. Oh Dios misericordioso, en esta oración nos despojamos de todo pensamiento negativo, de cada fracaso pasado y de cada una de las decepciones que nos ataron. Hoy nos liberamos de esas cargas para volar altos como las águilas, con la vista puesta en las oportunidades y en las grandes posibilidades que tú colocas frente a nosotros. Amado Dios, ayúdanos a valorarnos a nosotros mismos como tu creación divina. Ayúdanos a rodearnos de personas que reconocen tu obra en nuestras vidas. Hoy danos la sabiduría para discernir y alejarnos de aquellos que no valoran lo que somos en ti. En tu perfecto tiempo, Dios, sabemos que estás trabajando en nuestro favor. que estás alineando circunstancias, removiendo obstáculos y preparándonos para las bendiciones que están por venir. Por eso y muchas cosas más te damos gracias, Señor. Gracias por esta vida. Gracias por nuestra familia. Gracias por este mundo. Gracias porque podemos respirar. Gracias por cada una de las bendiciones, milagros, regalos. Hoy te pedimos también que nos enseñes a esperar con paciencia y a confiar plenamente en tu proceso divino. Señor, enfócanos en nuestro destino, en nuestro propósito. Protégenos de malgastar nuestro precioso tiempo y guíanos hacia personas y actividades que nos impulsen hacia la realización de nuestros sueños. confiamos fervientemente en que nos guiarás en cada paso del camino hacia el cumplimiento de nuestro llamado en este mundo. Finalizamos esta poderosa oración con un espíritu de esperanza y expectativa, sabiendo que tú, oh Dios, estás obrando todas las cosas para nuestro bien. Que vivamos cada día con la certeza de que eres nuestra provisión y nuestra paz, manifestando una vida llena de bendiciones y milagros. En tu poderoso nombre, Señor. Amén. Si esta oración ha tocado tu corazón, compártenos en los comentarios qué es lo que más te ha gustado y qué se te ha revelado en esta oración. Escríbenos también por qué te sientes agradecido o agradecida hoy. Tus palabras pueden ser luz para aquellos que están en la oscuridad. No se te olvide darle me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y con tus seres queridos y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda unirte a nuestro entrenamiento gratuito. Dejamos el link en la descripción de este video. De corazón te enviamos miles de bendiciones, muchos éxitos y mucha prosperidad para ti y para toda tu familia. Hasta una próxima. Si te gusta lo que estamos haciendo y todavía no nos sigues en Instagram y en Facebook, por favor, síguenos enseguida. ¡Gracias!